Música Estamos realizando el primer torneo oriental de Taekwondo con la participación de cuatro escuelas, la nuestra, UGB, Halcones Negro UGB también la participación de Puma San Miguel que es Indes y Agave Platanar, también Moncagua y Nueva Guadalupe con el objetivo de promover el deporte en la zona oriental es el primero que hemos hecho para que más estudiantes y más niños se incorporen en cualquiera de nuestras escuelas para que este deporte siga creciendo en toda la zona oriental en un futuro esperamos invitar a más escuelas que se unan por el mismo objetivo, que se promueva más nivel a la hora de participar con los estudiantes o con los niños y que el deporte siga creciendo en toda la zona oriental Música Mi nombre es Fátima Susana Hernández Rodríguez soy instructora del Instituto Nacional de Nueva Guadalupe venimos a participar con la categoría juvenil traigo siete chicos venimos a participar para que estos jóvenes se animen a seguir en el deporte ya que es un deporte muy bonito es disciplina, mucho respeto la verdad es un deporte muy bonito Música 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 Mi nombre es Pedro Morán, soy instructor de la Escuela Agave del Platanar. Traemos categorías a competir infantil, juvenil y mayor. El evento está muy bonito, nos da la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades. Nos beneficia como jóvenes a mantenernos entretenidos en algo bueno, haciendo deporte, conviviendo con muchas personas. El taekwondo nos va a brindar siempre oportunidades en todas las áreas. Y bueno, qué más decirle, un bonito evento. ¡Suscríbete al canal!